¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? Correcto. Entonces, así es. Si, a pesar de las recomendaciones, ustedes deciden ir al estadio, pues el gobierno, como siempre, se ha caracterizado del gobierno del presidente Nayib Bukele en prepararse, anticiparse y planificar todas sus acciones para salvaguardar la vida de los salvadoreños. La recomendación es que es en casa, no se exponga, autocuídese, pero si usted lo hace, nosotros estamos listos, estamos preparados y hemos dado y vamos a mantener las mismas recomendaciones que se mantuvieron en el partido pasado. Pero ese es el principal mensaje, es importante dejarlo muy claro, es importante hacer esa conciencia, esa reflexión, que tengan también todas las personas esa autorreflexión en que se cuiden. Si deciden ir al final, pues... ¿Y eso significa no querer a la selección, no apoyar? No, al contrario. De hecho, a la selección hay que apoyarla todo el tiempo y han venido haciendo un excelente trabajo, pero también hay que ser conscientes, como usted lo dice, que todavía estamos en pandemia. Sin embargo, no tenemos, y lo he estado diciendo antes, no hay una crisis sanitaria como otros países y eso nos permite tener una economía activa. Parte de esa economía activa son estas actividades y otras que se están realizando y el gobierno está haciendo su parte y es importante que la población ponga de la suya también para acatar todas las medidas de bioseguridad. Sí, solo quiero aclarar un punto antes de lo de la tercera ola que mencionó, no hemos tenido una segunda ola siquiera, hemos tenido picos, alzas y bajas, pero todavía no se puede decir técnicamente que hemos llegado a tener una segunda ola porque la pandemia ha estado muy bien manejada. Ese es el mensaje principal, no hay que bajar la guardia, el virus ahí anda y hay que seguirnos cuidando. Bueno, el operativo que se ha montado es igual que el de la vez pasada, hemos nosotros colocado más de 2.000 personas de todas las instituciones, vamos a tener 50 personas de protección civil, bueno va a subir este número un poquito, una brigada de bomberos adentro del estadio, más de 1.300 elementos de la Policía Nacional de Protección Civil, vamos a tener más de 300 elementos del Ministerio de Salud, más de 18 elementos de Fosalud, 27 comandos de salvamento, la Policlínica Casa de la Salud que son los que atienden a los jugadores y vamos a tener elementos del viceministerio de transporte apoyando con el tema de tránsito a la división de tránsito de la Policía Nacional Civil y también vamos a tener elementos del CAMP, de la Alcaldía de San Salvador, apoyando con el tema de la seguridad de las periferias del estadio, pero también con el tema de las ventas. Es muy importante recalcar que las ventas al interior del estadio están prohibidas, ya se llegó a un consenso con la federación y con la empresa que administra el estadio, si van a poder haber ventas, pero esto va a ser fuera del estadio, como fue el partido pasado. La Alcaldía junto con el Ministerio de Salud van a estar verificando que estos puestos cumplan con esos lineamientos. Correcto, sí, es muy importante. Vamos a hacer una, igual como se hizo la vez anterior, vamos a tener unas filas que vamos a organizar con cortaflujos. Van a haber elementos del Ministerio de Salud junto con la Policía. ¿Por qué con la Policía? Porque también vamos a estar pendientes de las cartillas que descubramos que son falsas. Eso es importante, ser un llamado a la población que no se expongan, no solo no se expongan con el virus, sino que no se expongan a meterse en un problema legal. En partidos anteriores hemos descubierto algunas personas que intentaron ingresar con cartillas falsas. Nosotros hemos detectado esto desde la primera vez que lo intentaron hacer y tenemos dispositivos de agentes encubiertos adquiriéndolas. Tenemos también validación, el Ministerio de Salud tiene un sistema en donde valida la veracidad de la cartilla. Y así es como se hizo la vez anterior y así es como se va a hacer esta. Entonces es muy importante que seamos responsables. Si no tenemos las dos dosis de vacuna, pues no asistamos. No podemos exponer a las demás personas que se han sido responsables y que se están asistiendo porque han cumplido con la condición de tener las dos dosis. También van a haber elementos del Ministerio de Salud aplicando alcohol gel y haciendo tamizajes de temperatura para poder garantizar de que las personas que ingresen no vayan con temperatura alta y también vayan con el alcohol aplicado en sus manos. En caso de tener a alguien con temperatura alta, pues se retira de la fila, se lleva a puestos de atención prehospitalaria que ya van a estar instalados de parte de FOSALUD o de los comandos de salvamento. Se van a reiterar los síntomas y si estos efectivamente muestran una señal a que no está del todo bien la persona, va a retirarse del estadio. Lo mismo con las personas que encontremos con cartillas falsas, de nuevo vuelvo a hacer el llamado a que no se expongan. Si son detectados, pues serán detenidos por la policía y se les abrirá un proceso. Sí, hay que hacerle el llamado a las personas, nosotros como Protección Civil y la Comisión Completa Nacional de Protección Civil y el Ministerio de Salud y la PNC, han estado desde los partidos anteriores incentivando a que esto se cumpla. Es algo complicado, sin embargo, la vez anterior las personas no asistieron en su totalidad como esperaba el estadio tener los boletos vendidos. Vamos a ver cómo se comporta. Este es un partido, definitivamente es una realidad que hay que aceptar. Siempre esperado por toda la afición y es muy probable que tengamos mayor afluencia que la vez anterior. Por la magia. Sí. Entonces, bueno, volvemos a hacer la reflexión a las personas de que cuando ingresen al estadio mantengan la distancia, pero sobre todo no se quiten la mascarilla. Por eso es que están prohibidas las ventas de bebidas y comidas al interior del estadio y también todo el personal que nosotros tenemos durante todo el evento está verificando que las personas cumplan con las mascarillas puestas. Hemos detectado en el partido anterior y en otras personas que se las quitan. Inmediatamente hay personas del equipo de gobierno que se acercan a ellas para poder asegurarse que se las vuelvan a poner o de lo contrario son retirados del partido. ¿Así o alguna? Sí, no, y respetemos también al prójimo. Si vamos a ir al estadio, cumplamos con las medidas. Si no vamos a ir, pues que bueno, están acatando la recomendación y el mensaje principal es que no se expongan, que se queden en casa. Pero si deciden ir, acaten las medidas del gobierno, el gobierno tiene todo preparado para poder asegurarse que se cumplan las medidas de bioseguridad, pero es trabajo de todos. También depende que las personas cumplan con los procedimientos para que puedan tener una actividad tranquila y no expongamos ni a las personas que tenemos a la par ni a nosotros mismos. ¿Desde qué hora se regular? Sí, va a comenzar desde las 8 de la mañana y vamos a abrir las puertas del estadio desde las 12 del mediodía. Esta es otra acción para que las personas vayan con tranquilidad y no se aglomeren para poder entrar al estadio. De todas formas, adentro del estadio tienen que seguir un proceso de cola con corta flujos, así que de nada sirve de que lleguen corriendo, por favor háganlo con calma y van a tener desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche que comienza el partido para poder llegar con tranquilidad. Han ofrecido 31 mil boletos, ¿cuántos se han vendido? Vamos a saber hasta horas antes. La última vez fueron 29 mil boletos, llegaron creo que entre 7 mil y 9 mil personas. Sí, de hecho estas condiciones son con ellos que se han tratado, con la FIFA y con la Federación y con la Administración del Estadio. El gobierno se ha reunido con ellos, ayer se tuvo una reunión con la Dirección General de Protección Civil, el Ministerio de Salud, la PNC y la Alcaldía de San Salvador con la Federación y a estas condiciones fue que se llegó. También el tipo de ingreso que se va a tener, así como se tuvo la vez anterior y otras medidas que he mencionado durante el programa, todo esto lo hemos hablado con la Federación y ellos están al tanto y de hecho están sumados a cumplir estos requerimientos. Hasta el CAM va a verificar con el Ministerio de Salud la seguridad fuera del estadio, como los puestos de comida que no puedan ingresar bebidas y comida adentro del partido. ¿Eso es bien importante? No, está prohibido completamente, sí, correcto. ¿Pueden ingresar? Sin ninguna comida, ninguna bebida, lo importante es que vayan a ver el estadio bien protegidos. Ok, wow. Sí, lo que decía la vez pasada, nosotros no estamos en un nivel de crisis sanitaria como está en otros países, eso hay que reconocerlo. También se reconoce que tenemos un pico, también tenemos que ser conscientes del autocuido y que la economía está activa. Si nosotros tuviésemos una crisis sanitaria como se ha tenido en otros países, pues obviamente las medidas fueran diferentes. Al inicio de la pandemia, si fuimos muy estrictos en esto, porque no conocíamos la pandemia, no conocíamos lo que se venía, no conocíamos cómo se iba a comportar. Teníamos información de dónde se estaba desarrollando fuera de nuestra frontera, sin embargo nosotros fuimos muy anticipados, muy precavidos, nos organizamos y eso ha dado un buen resultado en el manejo de la pandemia. Eso es importante entenderlo. Es importante entender que ya pasó un año y medio y que el mejor preventivo para esto es las dos dosis aplicadas de la vacuna. Es importante mandar ese mensaje y que por favor los que no lo hayan hecho, que lo hagan. Por eso es que nosotros estamos haciendo este tipo de actividades, este tipo de operativos, para poder salvaguardar la vida de los salvadoreños. Lo mismo pasó con las vacaciones de agosto. Dimos el mismo mensaje. El mensaje principal era quédense en casa, pero si deciden salir, cumplan con las medidas de bioseguridad que estamos pidiendo que se cumplan y que el gobierno activó en ese momento para que los salvadoreños pudieran tener unas vacaciones con medidas de seguridad adecuadas. Pero también mandábamos el mensaje del autocuido y esta no es la excepción. Si ustedes no se sienten seguros, pues es bien fácil, no se expongan y no vayan al estadio. Si deciden irse, no se expongan y cumplan con las medidas de bioseguridad para que no corran ningún riesgo de infección. Es que eso no es un tema de si se negocia o no. Al final dudo mucho que asistan las 31 mil personas, así como esperaban el partido anterior 29 mil. Esa es la taquilla que se abre. En realidad el pueblo salvadoreño ha sido muy consciente, han acatado las medidas de bioseguridad y también los mensajes que el gobierno les transmite. Yo espero que esta vez acaten el mismo mensaje y que la afluencia sea mínima, así como fue la vez anterior. La primera o segunda semana de noviembre tenemos proyectado que sea el cierre oficial del invierno. Esperemos que estos días que hacen falta no suceda más. Por el momento no tenemos ninguna proyección de que venga alguna tormenta. ¿Qué experiencia nos deja este invierno? Sobre todo por todos los acontecimientos, un poco en recapitulación de lo que hemos tenido. Sí. Bueno, la experiencia principal que nos deja es que definitivamente el trabajo en equipo y el trabajo articulado que el gobierno ha hecho, que caracteriza mucho este gobierno, ha tenido muy buenos resultados. También hay que decirlo que la población ha sido muy ajuiciosa a seguir las medidas de prevención de accidentes durante la temporada invernal porque hemos tenido pocos casos de fallecimiento. Sí hemos tenido, pero han sido poco comparados a otros años. Yo creo que esto se debe mucho a que las personas acataron las medidas. En los momentos donde tuvimos crisis complicadas, fueron bien atendidas y definitivamente vamos a volver a hacer lo mismo. Todo es perfectible en el tiempo y vamos a ver qué otras cosas se pueden mejorar para el próximo invierno. No tengan la plena seguridad de que vamos a seguir trabajando de la misma manera y el buen trabajo que se hizo esta temporada invernal lo vamos a ver en las próximas y en las que vienen y vamos a ver qué otras cosas hay que mejorar. Es importante decir que el Ministerio de Gobernación ha estado desde mayo preparando la Dirección de Protección Civil con una inversión de 5 millones. Esto se ha visto reflejado en el trabajo y en la calle y vienen más temas como equipos de apuntalamiento y rescates para terremotos en caso que tengamos algo u otro tipo de rescates que se pueden presentar con el tema de la Dirección de Protección Civil y la Comisión Nacional. También hemos estado invirtiendo como el proyecto de 70 millones de bomberos. Este año hemos estado invirtiendo 6 millones como parte de ese proyecto macro que tenemos para los bomberos y ya se abrió el reclutamiento para más de 400 bomberos y más de 40 inspectores que vamos a tener nuevos para que puedan iniciar a final de año y en la temporada de incendios que normalmente viene enero-febrero vamos a tener un cuerpo de bomberos sumamente enriquecido, no solo con personal nuevo, sino que nuestros héroes que siempre han dado el 100 van a tener equipo nuevo para poder atender los incendios que muy valientemente han estado atendiendo todo este tiempo. Pues nos estamos preparando. El Ministerio de Gobernación junto con la Dirección General de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos se está preparando precisamente para eso desde principios de este año. Justo este día es el simulacro nacional del terremoto que tuvimos hace 36 años. Este simulacro va a comenzar en un par de horas y vamos a tener un despliegue importante. Vamos a tener más de 36 hospitales participando, más de 260 unidades de salud, 168 alcaldías que se han sumado al simulacro, 3.695 centros escolares públicos, 336 privados, 12 fundaciones, 249 instituciones públicas y empresas privadas 65 y 124 oficinas de la Policía Nacional Civil. Este simulacro va a ser importante porque vamos a hacer un despliegue o más bien vamos a simular diferentes operaciones de rescate o de actuación en caso de un sismo y esto nos va a permitir dar un refrescamiento sobre lo que debemos de hacer en caso que tengamos uno real. Vamos a tener evacuaciones de personas, vamos a tener asistencia prehospitalaria en el simulacro, también vamos a tener rescates hidráulicos y extinción de fuego. Esto va a comenzar creo que en un par de horas, van a poderlo ver, lo vamos a documentar y nos va a servir también para poder hacernos una evaluación de qué es lo que hace falta tener listos en caso de que tengamos un evento como estos. Y también le va a servir a la población dar un refrescamiento sobre qué es lo que tienen que hacer en caso de que suframos un terremoto. Hubo, me acuerdo, cuando yo era pequeño en el colegio teníamos este tipo de asistencias, llegaban bomberos o llegaban rescatistas, eso se ha perdido y precisamente parte de la reestructuración que estamos haciendo en el ministerio, tanto en cuerpos de bomberos como protección civil, vamos y estamos ya haciendo este tipo de unidades. Entonces, con la división de inspectores de bomberos, de siete personas que recibimos, el cuerpo de bomberos de inspectores, a partir del 15 de octubre van a haber 40 inspectores. Parte de sus funciones va a ser análisis o inspecciones de infraestructura, pero también van a tener la tarea de poder dar este tipo de educación en las escuelas y esto es lo que hacía falta y lo que el amigo televidente estaba comentando. Efectivamente ya estamos en ello. Hemos hecho una propuesta de presupuesto en donde hemos metido todos los proyectos estratégicos, estamos esperando la evaluación de la Asamblea. Mañana todo listo, de nuevo hacemos el llamado a las personas, el mensaje principal es quédense en casa, nos expongan, si deciden ir, el gobierno está preparado, por favor, acaten todas las medidas de bioseguridad.